Bueno, a ver, atención, siempre te lo decimos, nosotros en cada nota que hacemos con cada profesional empresario que estamos, le pedimos una opinión, relevamos la opinión de cómo está el momento, cómo ven ellos este momento particular de la construcción. Bueno, como los últimos momentos en la Argentina son todos muy particulares y todos tienen sus cualidades. Entonces, la realidad es que es un momento en el cual en un primer momento hubo cierta incertidumbre, especialmente por el cambio de las inversiones, el tema del cepo cambiario ha afectado un poco, ha hecho de que muchos inversores se hayan de alguna manera sido un poco más conservadores y piensen si siguen invirtiendo o no. Pero yo creo que la construcción privada sigue todavía con esa rueda. La construcción tiene como cierta inercia, para parar o para acelerar, esa es la realidad. Pero digamos que ha mermado un poco, pero sigue la rueda funcionando, se sigue construyendo. Hoy por hoy todavía el medio de la construcción sigue siendo un valor importante para el usuario final a la hora de quedarse tranquilo de que sus billetes invertidos en ladrillos están bien invertidos, o lo sigue teniendo. ¡Gracias!